No, 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 no No, 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 no. ¡Sí! ¡Yamá! ¿Cómo estás? Mi Padre. ¡Las bolas! ¡Las bolas! Espérate 25 años, quedaré en Ciudad de México este 7 de Marzo. 2,000 por siempre la pandilla de Verde. ¡Las bolas! Amigos, acaba de pasar y estamos caninos, lagrimos, y estamos todos juntos. Oigan, y parte de este reencuentro también. ¡Imanol! ¿Qué? ¿Te están molestando de las canicas? ¡Ay, no! ¡Imanol está aquí! ¡No, no, no! Ya crecimos, mira, la barba. Perdimos el pelo a algunos, a otros le están saliendo ganas. Pero no importa, todos guapos, y como los vinos, ¿no? Sí, 100%. ¡Qué ganona! Sí, Dani, ¿qué ganó? ¡Ya está viviendo el sueño! Oigan, quizás sabrán que yo acabo de ver a Dani cenamos juntas al tier. Y esta mujer guarda muy bien los secretos. Obvio, no le iba a decir nada, pero estaba anotando sus ojos. Así dije, ¿será que sabe? ¿Será que sabe? No sabía nada, no sabía nada. O sea, qué bueno. No te vas a contar los problemas de la adultez que había ahora. Sí. Somos adultos. Somos adultos. No lo recuerden. Oye, yo dije, ya alguien rajó con Dani, seguro ya sabe. Pero qué bueno que lo sabía. Me da mucha emoción que se sumen. Está increíble. ¿Qué están haciendo? Mira, mira, ¿cómo ves? ¿Cómo ves este recuerdo? Está muy bonito. ¿Tú tienes el tuyo, Martín, el que nos dieron? No, no lo tengo. Yo sí lo tengo. O sí lo tengo, pero yo debo estar con mi mamá. Ah, ok. A ver si lo teníamos. Yo creo que sí. Pero estamos cuidando de esto para la gente, así que atentos. ¡Qué bonito! Va a ser un buen detalle. Muy. Estando siempre juntos, más fácil es llegar. Ayuda a quien tú puedas y bien te sentirás. Solo así triunfarás. Siempre unidos. Todo será más sencillo. Amigos de verdad, somos un equipo muy especial. Y sin ensayar, ¿eh? A la primera. ¿Listo, chico? No, no, no. Mira lo que dice eso. Bueno, es el que puso los cariños. Yo puso los cariños. Es mi sueño, en realidad, estar con esta pandilla que llevo en el corazón por tantos años. Muchísimas gracias. Y que tengan muchos acciones. Tranquilo. Bien, bien, estamos.